una nueva semana con una nueva mirada crítica y en este caso vamos a analizar las implicancias de los cambios que se vienen más rápido de lo que esperábamos al app store y cómo van a influir en tu decisión de compra y de pago también para que tengamos en cuenta pero luego del juicio de epic quedamos en una sensación de me parece que no favoreció ni apple ni a epic y no favoreció a ninguna de las dos posiciones del todo sin embargo también parecería que perjudicó a ambas así que antes de analizarlo me gustaría que en base al título que tenemos veamos por qué muchas decisiones son obligadas a realizar a apple a pesar de apple y esta es una de las cuestiones que me parecen más interesantes porque hace mucho tiempo que venimos viendo este tipo de controversia que se genera entre los lineamientos que decide la gran empresa de la manzanita y la realidad de sus usuarios me gustaría tomar algunos ejemplos para contextualizar la idea que son fundamentales para los argumentos que queremos contarte mira en la manzana mordida hemos analizado muchas de las decisiones que ha tomado e incluso hemos realizado muchos episodios sobre el tema que esas decisiones afectan muchas veces la experiencia del usuario quitaron los puertos en muchas de las portátiles y uno se siente francamente desanimado está bien entiendo que tuvieron sus ideas entiendo que tuvieron sus líneas pero quitaron el magsafe entonces los usuarios generamos una gran controversia contra uno de los valores que yo le mostraba a todos los que no usan mac mira qué bueno lo que es el magsafe mira qué útil te puede salvar la computadora que se te caiga al piso es increíble se pega magnéticamente lo pone de un lado y del otro sin embargo decidieron eliminarlo y en esa búsqueda de innovación agregaron el touch bar entonces vos decías las decisiones no están del todo en línea de lo que los usuarios preferimos y bueno la búsqueda de innovaciones puede ser exitosa o no tan exitosa en el caso de los lanzamientos 2021 y por decisión propia de apple corrigió el curso reincorporando el magsafe algo que nos da mucha alegría agregando nuevamente en su serie de portátiles nuevas los puertos y hasta el lectora de tarjeta algo que oportunamente veíamos como algo muy remoto e imposible sin embargo debemos festejar que cuando vieron un error bueno lo corrigieron a tal punto que incluso a mí me sorprende a la gente no le gustaba la idea de la aplicación del touch bar entonces reemplazaron esa función volvieron a recuperar las teclas de función de una manera que el público estaría mucho más conforme y estaría mucho más dispuesto a utilizar esas decisiones de avance y retroceso hablan de un ecosistema activo y vivo es como una lengua la diferencia entre las lenguas muertas y las lenguas vivas es que están en constante evolución y desde todo punto de vista valoramos cuando las acciones van como respuesta a solicitudes concretas de los usuarios algo que desafortunadamente no pasa mucho en apple y hablemos de una de las situaciones y en esta estoy convencido nadie está por las redes pidiendo que se mantenga el puerto lightning de hecho uno de los grandes beneficios de los nuevos macbook pero también de las nuevas ipad en varias de las series es que tienen puertos usb del tipo c y nadie está haciendo campaña por el lightning no sólo hoy es un atraso terrible desde el punto de vista tecnológico sino que además han incorporado archivos de gran peso gracias al pro res y a distintos formatos de grabación que son muy difíciles de sacar del iphone porque el lightning es un puerto comparable en tasa de transferencia con usb 2.0 independiente de todos los problemas constructivos que tiene y de la mala experiencia e implementación que es ese puerto apple no lo retiro no lo cambio y es un claro ejemplo del a pesar de apple porque la unión europea está forzando que a partir del 2022 tienen 24 meses para eliminar puertos privativos que no son de uso público masivo este objetivo es reducir la huella de carbono reducir la necesidad de comprar cables privados y poder comprar ya que por ejemplo el iphone no trae fuente poder comprar cualquier fuente que sea compatible sin la necesidad de cables específicos el gran beneficio que gracias a esa ley que obligaría a apple en 2024 a cambiar y eliminar completamente el lightning los usuarios nos beneficiaríamos con un puerto de mejor seguridad de más velocidad en tasa de transferencia y de carga más rápida y eficiente entonces esa es la línea argumental del a pesar de apple apple no lo cambio la ley los obliga y eventualmente si es que no van a una opción de puertos sin puertos es decir portles bueno obtendremos usb del tipo c hay que tener en cuenta que si van a una opción portles van a tener que entregar un formato eficiente para transferir archivos que por ahora no tiene así que me parecería muy importante y esto nos lleva ahora que explicamos el contexto cuando apple decide no hacer algo cuando apple lo hace porque lo obliga a la justicia a la situación del app store a ver analicemos qué fue lo que pasó previamente epic empezó a tratar de forzar su propia tienda evitando los pagos y las comisiones en apple generando una versión alternativa al app store esto obviamente no fue permitido por apple bañándolos y prohibiéndolos generando una de las controversias más grandes de los últimos años entre una empresa desarrolladora y la empresa que provee el ecosistema tal vez de una manera excesivamente monopólica hace 40 semanas la segunda mirada crítica que hacíamos acá en la manzana mordida hablaba de los derechos que teníamos los consumidores qué hacer y qué pedir con respecto a los ecosistemas tanto el de google como el de apple y qué tan cerrados y monopólicos estábamos dispuestos a aceptarlos bueno el juicio avanzó y generó a ver un punto intermedio te explico por qué si bien la postura de epic era que permitiera que apple tuviera múltiples tiendas disponibles con múltiples medios de pago y que sean los usuarios los que decidían en base a sus características particulares iban a adquirir un producto o servicio en el app store que es la tienda oficial y exclusiva de apple o por fuera del app store ese era el objetivo el punto máximo de lo que apuntaba a lograr epic sin embargo la jueza rogers a ver arbitró en el medio es decir el punto que apple buscaba era que nada se modifique y que todo permitiera declarando que eso afectaría la seguridad y que sería muy difícil de manejar los productos que se instalaban en apple si no tenían un control de esos productos algo que muchos dicen que no es verdad y la evidencia es gris digamos porque han se han dado muchas situaciones de fraude dentro del mismo ecosistema de apple y varias aplicaciones que trajeron problemas e incluso problemas económicos a la compañía entonces ante esa decisión la jueza tenía que definir si iba a permitir múltiples tiendas muchos usuarios querían tener ese nivel de decisión aunque luego decidan quedarse en el app store bueno la posición dejó inconformes a todos porque si bien le dio un beneficio apple punto para apple no le exigió que existan tiendas alternativas pero punto en contra de apple le dijo que los desarrolladores podían contactar de manera externa al ecosistema de apple para poder lograr y ofrecer opciones promociones y servicios con links de pago en contrapartida de esto a epic no le permite tener su store de juegos en paralelo al de apple pero sí le permitiría que si lo instalan y pagan dentro del app store luego puedan contactar directamente a los usuarios para ofrecerle paquetes y promociones con links de pago externo esta decisión entraría en vigencia antes de fin de año de este mismo año del 2020 entonces apple hizo lo obvio que se esperaba que era apelar para postergarlo en el tiempo por cuestiones diciendo que les llevaba bastante implementar esto y permitir esas conexiones sin embargo recientemente la empresa dijo que no que tenían que implementar y cumplir la fecha sobre la cual se daba esta situación por lo tanto y bon roger se puso bastante estricta con respecto a esas características en las que obligaba a apple a permitir estas estas conexiones estos accesos esta vinculación entre los usuarios y los desarrolladores externa al ecosistema y no sancionarlo si les ofrecían medio de pago alternativo así que si eso llega una varias observaciones la primera observación es tener en cuenta que puede haber fraude y que se pueden dar situaciones no esperables dentro de los links de mayor frecuencia de las alternativas de pago probablemente sean paypal evanex y también mercury al igual que stripe como opciones más frecuentes más populares de links de pago en todos esos casos son seguras todas esas opciones pero los links y los contactos no necesariamente así que lo que les recomendamos desde la manzana mordida es que vean y presten mucha atención de dónde viene el mail que están contactando y guarda cuidado con los links que van a clickear y la información que brindan la responsabilidad también parte de los usuarios y muchas de las decisiones van a ser muy subjetivas en base a esos parámetros así que evidentemente han llegado cambios a pesar de apple no quería dar opciones la jueza yvonne rogers y la realidad de lo que fue saliendo a partir del juicio epic apple fueron aplicándose cambios esos cambios van a afectarte y tenés que tener en cuenta que ahora que vas a poder contactarte por fuera del app store vas a tener que prestar atención a esos links así que vamos a seguirlo ponen los comentarios si decidirías porque vas a tener la posibilidad de pagar igual dentro del ecosistema cerrado de apple o si vas a utilizar las promociones que evidentemente van a tener una mejora económica ahorrando ese 30 por ciento de comisión es probable que diga si quieres actualizar o pagar el abono cueste 10 dólares en el app store o 7 dólares 8 dólares por fuera así que si bien va a lucir tentador lo vas a hacer ponerlo en los comentarios porque nos interesa mucho la respuesta de esta comunidad porque ya saben mi nombre es fabián fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo elige cualquiera de estos vídeos recomendados y sigue disfrutando de más contenido